Observa con precaución. Probablemente levantes un juicio antes de saber el panorama en general. Este es un cuchillo y este es un pedazo de pan. Observa la siguiente acción y júzgala por ti mismo. ¿Qué fue lo que sentiste al ver esta acción? Muy bien, hagamos un segundo intento. ¿Lo que está haciendo el cuchillo es algo malo? Se percibe que sí lo es, ¿no es cierto? Probablemente asocies lo que está haciendo el cuchillo con algo malo. Pero les quiero compartir una lección de vida que a mí me abrió los ojos. Todo en esta vida es neutral. Se le da el significado dependiendo de cómo lo usamos. Por ejemplo, un cuchillo puede ser utilizado por un criminal para lastimar a una persona. Pero al mismo tiempo, ese mismo cuchillo puede ser utilizado por un cirujano para salvar una vida. El cuchillo no es bueno ni malo. Todo depende de quién lo está sosteniendo. ¿Te habías puesto a pensar en eso? El cuchillo nunca cambió. Siempre fue el mismo en tamaño, en peso. Lo único que cambió fue la intención que le diste. Estamos en un mundo en el que es muy fácil caer y utilizar las cosas de manera incorrecta. En otro ejemplo, hoy en día las redes sociales fueron utilizadas para conectarnos más entre todos nosotros. Ahora resulta que estamos más desconectados que nunca. Sabemos más de los perfiles, de los filtros, de los likes de las personas que de sus propios gustos y personalidades y cosas a las que se dedican. Ya dejamos de llamar para saludar a nuestros padres, para invitar a salir a alguien. Las redes sociales no son malas, pero ¿qué estás haciendo con ellas? ¿Las estás utilizando o te están utilizando a ti? Otro ejemplo, el dinero te ayuda a sobrevivir, a comer, a viajar, a conocer el mundo, a tener más oportunidades. Pero al mismo tiempo, el querer más dinero te hace que quieras una casa, entonces pides un préstamo, que te endeudes, ser más avaricioso. El querer tener más para aparentar algo que no eres. Y por ende, hacerte robar, ser egoísta y perder el sentido de la vida. ¿Lo estás usando o te está usando a ti? Recuerda, sucedió lo mismo con la piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños, fue un juguete. Carlos Drummond de Andrade la poetizó. Con ella, David mató a Golia. Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre y cómo la utilizó. Yo estoy segura que tú puedes llegar a ser quien tú quieras en esta vida. Ser el próximo Michelangelo, Picasso, Einstein. El mejor padre de familia, hijo, la mejor madre. Ser la mejor emprendedora, empleado, padre ideal, cazador de sueños. Y la persona ejemplar que buscas en esta vida. Probablemente estás rodeado de piedras en tu camino y sigues tropezando. Comienza a construir castillos, edificar caminos. A levantar segundos pisos, construir nuevas oportunidades. Cambia las cosas que estén a tu favor. Puedes lograr lo que tú quieras en esta vida si te lo propones. Solo que sigues averiguando cómo utilizarlo. Y no te juzgo, ¿eh? Solo que no espero menos de ti. ¿Sabes por qué? Porque eres grande. ¿Para qué te haces? Así que sigue tropezando. Sigue encontrando las piedras en tu camino. No dejes que las cosas te usen. Úsalas tú y saca lo mejor de ti. Todo está en la intención que le des. Porque el mundo está en tus manos. Así que no lo olvides. Construye tu camino.